Hola Paola, así es, este es el llamado de los padres del asentamiento humano Villa Lourdes del colegio, también del mismo nombre y en pantalla tú estás viendo parte del colegio, en realidad esto que tú ves en pantalla, estos palos, estas maderas que los padres han colocado, forma parte del cerco perimétrico de este colegio Villa de Lourdes, aquí en Villa María del Triunfo, un cerco que han tenido que hacer los propios padres con su propio peculio, con su propia mano de obra, al ver que el lugar era básicamente invadido por personas de mal vivir y aún sigue siendo, digamos, guarida por las noches de estas personas que intentan incluso ingresar hacia los salones, estamos aquí justamente con los padres de familia, con la presidenta de APAFA, la señora Pilar, para que nos detalle este pedido que tiene, que más que un pedido, Paola, en realidad es un derecho, estos niños están estudiando en estas circunstancias, son cerca de 80 niños, señora Pilar, que vienen estudiando en estas condiciones y a eso ahora se le suma el frío y la humedad en esta temporada bastante gélida, buena tarde. Buenas tardes con todos, buenas tardes con los periodistas, bueno, como le comentaba, nosotros necesitamos el cerco del perimétrico de nuestro colegio y también necesitamos el estudio de perfil técnico para que nosotros podemos gestionar como siempre lo hacemos, de repente pedir a algunas empresas privadas donaciones de cemento o algo, para poder iniciar nuestro muro, para poder iniciar nuestro muro, contención y construir a futuro un colegio digno para nuestros hijos, ¿no? Y por el momento también pedimos que el colegio sea acercado adecuadamente para que pueda proteger a los niños de frío, ¿no? Porque se viene el invierno crudo y la verdad que muchos niños aquí sufren de lo que es de asma, de bronquios, ¿no? Y casi la mayoría de los niños sufren, como les decía. Señora Pilar, esto que nosotros estamos viendo en pantalla, estos palos, estas maderas, incluso allá también más adelante hay eterniz, es lo que ustedes han logrado conseguir para construir su propio cerco perimétrico, ustedes lo han hecho. Así es, nosotros hemos comprado lo que es las parihuelas que lo desechan, ¿no? Hemos comprado las parihuelas haciendo actividades como polladas, chuletadas y algunos poniendo cota entre padres y familias de cada aula, que somos de 3 y 4 o 5 años. Claro, ahora también tenemos imágenes, Paola, que nos han hecho llegar los mismos padres de familia de un techo, que claro, ha tenido que ser cambiado porque se ha corroído con la humedad, estaban huecos los techos y peligro también los niños de caer, incluso encima de ellos cuando forman. Así es, sí, cuando ingresan los techos estaban cayendo por sí solo, de lo que es el área del patio, por la misma humedad que hay, hasta se han deteriorado todos los techos de calamina y hemos tenido que cambiar, pensábamos utilizar el presupuesto que da de 2.510 soles para este colegio, que la verdad que no alcanza, incluso no ha alcanzado para el techo, ¿no? Hemos tenido que agarrar el dinero que los padres han puesto como derecho de APAFA y se necesitaban muchas cosas, ¿no? Entonces, no se ha podido lograr con ese presupuesto que da para este colegio. Con esta información, entonces, Paola, nosotros regresamos a Estudios Centrales contigo.